El Viderón de Palabras Solo escucha tu alma y el lenguaje universal Ponerás esa nada cuando solo flotarás sin más que pensar Por tu causa en Río Madero Aguas las monedas No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.